Saludemos Saludemos la vida animosos sin descanso a su tiempo sabrá Saludemos la patria orgullosos de hijos suyos poderlos llamar y curremos la vida animosos sin descanso a su tiempo sabrá 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 de la La paz en la dicha suprema, siempre noble, soñó el salvador. Fue obtenerla su eterno problema, conservarla en su gloria mayor. Y con fe inquebrantable el camino, el progreso se ocorra en seguir, en seguir, por llenar su grandioso destino, conquistar su feliz porvenir. La paz en la dicha suprema, siempre noble, soñó el salvador. La paz en la dicha suprema, siempre noble, soñó el salvador. Y sufrimos la vida, animosos, sin descanso a su ritmo salvar. Saludemos la patria, orgullosos, de hijos suyos, poderlos llamar. Y cubrimos la vida, animosos, sin descanso a su bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!